Bienvenidos a todos a este vídeo, en este vídeo lo que vamos a ver ahora es el tema de métodos void en java, había vídeos donde habían visto métodos de retorno o sea que retornaban un valor específico con el return, ahora vamos a ver un método void o qué significa esto void, void es cuando el método no devuelve un valor específico, acuérdense que los métodos return era que yo creaba una cajita, un método, yo le mandaba los datos, se procesaban y un dato salía, o sea tenía una entrada, un proceso y una salida, esos eran métodos con un retorno, o sea salía un valor específico hacia afuera, ahora para métodos void es así, van a tener que crear una cajita, un método, va a entrar datos seguro o puede ser que no o puede ser que sí y adentro solamente se hace el proceso y nada más, o sea no tiene que salir nada, void es como decir no sale nada, no devuelve un valor específico o también lo llaman como puede devolver uno o muchos valores o nada también, entonces tendiendo esta idea que no devuelve un valor específico vamos a crear un método que haga el intercambio de números, de dos números, si lo vamos a hacer aquí en java, para esto miren yo tengo aquí mi main, obviamente aquí es un método main, vieron que dice void, bueno ahora van a entender por qué es void, cómo se utilizan los métodos void, aquí abajo me voy a crear un método tal como lo creaba con un método return, vamos a static por el momento y aquí vamos a poner void, no es que me devuelve, antes usted un método específico devolvía un entero, un int, un doble, un string o el valor que usted especificaba, como yo digo este problema bueno no me va a devolver un cierto resultado que específico específico lo pongo como void, o sea como que no me devuelve nada, void, ahora el nombre del método yo lo voy a llamar intercambio y entre paréntesis iría la información o los datos que van a ingresar, abrimos y cerramos la llave y es parecido método hasta el momento de retorno en java, solamente que cambie void, acá ya no pongo int, no pongo doble, ni char, ni boolean, ni string, nada, solamente void, ahora mira funciona de la misma misma manera, recibe la información, recibe la información por los parámetros, aquí programamos lo que queremos y nada más, sigue funcionando tal cual, ahora qué será el tema de intercambio, yo lo que quisiera es que ustedes me hagan un intercambio, es que tenemos aquí una cajita y otra cajita y la primera cajita la vamos a llamar a y la otra b, esta tiene un 3 y esta tendría un 5, yo quisiera que el contenido de esta variable pase aquí y el contenido de esta variable pase aquí, de esta manera estaríamos intercambiando los valores de las dos variables, entonces qué parámetros necesitan para realizar este método, un parámetro, dos parámetros, cero parámetros, si queremos hacer un intercambio de dos variables, cuántos necesitan, cuántos parámetros necesitan ustedes, o ninguno, porque aquí hay que definir parámetros, dos necesitamos y las dos cajitas, vos me das las dos cajitas, este método tendría que resolver ese problema, entonces voy a crear una cajita, bueno voy a hacer una cajita intercambio de números enteros, voy a crear una cajita a y otra cajita que sea b, estoy recibiendo dos datos como parámetros, dos datos obviamente entero, un a y un b, ya está, perfecto, empecemos a trabajar nada más, no tengan miedo a voy, es más sencillo, solamente que dije que no se devuelve un valor específico, ¿cómo hacemos el intercambio? Para hacer un intercambio, algunos dicen, bueno, podemos tomar la variable a, le asigno lo que tiene b y a la variable b le asigno lo que tiene a, así, pero no, así estaría mal, ¿por qué? porque lo que están haciendo es que a la primera variable le están asignando la segunda, imagínense que la variable a vale 3 y esto vale 5, aquí lo que hicieron es que la variable a ya no valga 3, valga 5, entonces ya no vale 3, vale 5 y ya perdieron uno de los valores de las variables, de esta manera si lo hacen así está mal, porque pierden uno de los valores, entonces ahí no tiene sentido esto, para hacer un intercambio de verdad vamos a hacer esto, vamos a tener dos variables y voy a crear una cajita aquí arriba, a la primera lo voy a, bueno, es a y el otro es b, tiene un 3, tiene un 5 y a esta variable le podemos llamar auxiliar o el nombre que ustedes quieran, para hacer un intercambio de verdad, o sea, que no pierda uno de los valores, yo podría guardar cualquiera de los contenidos, yo voy a guardar el primero o también podría guardar el segundo, uno de estos valores, el primer paso sería guardar uno de los valores en la cajita auxiliar, aquí guardaría un 3, desde la variable a se guarda en la variable auxiliar, o sea, quedaría algo así, que a la variable auxiliar le voy a guardar a, ese sería uno de los pasos, el siguiente paso es tomar la otra variable que no se haya guardado y almacenarla en la que sí se guardó, entonces sería la variable b pasa a la variable a, si, de esta manera ya no vale 3, valdría un 5 y he sido capaz de pasar el 5 a la primera variable, pero tengo una copia acá arriba de la primera variable que era un 3, el tercer paso sería bajar lo que guardé en la variable auxiliar hacia la variable b, entonces a b y asignó obviamente lo que tengo en auxiliar, de esta manera el contenido ya se ha intercambiado, tengo un 5 y tengo un 3 aquí y es lo que yo quería, para hacer esto bueno solamente sería crear una variable auxiliar, la variable está de qué tipo son enteras, por tanto me tendría que crear yo una variable entera que se llame auxiliar, aux, si, crear una variable entera auxiliar, ahora lo primero era guardar en la variable auxiliar cualquiera de las dos variables, yo voy a guardar la primera, a, si, entonces como que hice una copia de este valor en la variable auxiliar, ya lo tengo guardado ahí, entonces la siguiente línea tomaría esa misma a y le asignó quién, b, el otro valor, sin ningún problema, porque ya tengo una copia en la variable auxiliar de la variable a, entonces no se va a perder porque ya tengo una copia, ahora en la siguiente línea sería tomar la otra variable que sería tomar b y aquí le voy a asignar lo que había guardado yo en la variable auxiliar, de esta manera ya hemos hecho un intercambio de valores, cuando el método es void, no se retorna nada, o sea no me van a retornar a y b por ejemplo intercambiado, no se puede retornar dos valores, cuando el método void es más libre, no va a haber return, return no lo pongan porque no se puede poner, está prohibido el return aquí en un método void, pero si lo que podrían hacer es que por ejemplo apenas ingresan los valores yo podría imprimirlo, puedo hacer una impresión, eso sí estaría habilitado, valor de a vamos a poner y aquí vamos a mostrar la variable a y al otro vamos a copiar un mensaje valor de b, ahora voy a copiar aquí valor de b, estoy mostrando la variable apenas ingresa, cuál sería el estado en el que está, y luego voy a mostrar nuevamente las variables en el mismo orden, tal como está, pero este sería valor intercambiado, intercambio, intercambiado, intercambiado, sí, ahí está, ahí está, vieron estos son apenas ingresan los valores yo quiero ver qué valor tiene cada uno, luego se realiza el intercambio y luego muestro en el mismo orden que tenemos aquí a y b nada más para ver si realmente han cambiado de valor, sí, es lo único que hice, imprimí esto, este método como podrán ver podríamos decir que este método estaría devolviendo por la en la consola este mensaje, este mensaje, este mensaje y este mensaje cuando lo vayan a ver por consola, o sea cuatro resultados, un método return devolvía un único resultado, pero este a simple vista cuando lo vaya a ejecutar, seguro va a ejecutar esto, esto también, estos cuatro por la consola, entonces visualmente estaría viendo como cuatro resultados, por eso como esto no devuelve un valor específico, devuelve muchos valores, yo lo pongo como void, sí, porque digo mira esto va a devolver muchas cosas y con un, no me crearía yo un método return para uno, para otro, para otro, no, como devuelve muchas cosas directamente le ponen void, cuando vean que va a devolver una sola cosa sería un método return, sí, acá va a ser entero, doble, char, string o lo que sea, pero como esto veo que el cálculo es grande, o sea, va a devolver mucho, mucha información, va a devolver esto y va a devolver esto, por la consola obviamente, yo digo mira este cálculo es muy grande, o sea, va a devolver este, de esta cajita van a salir muchos resultados, entonces lo pongo como void, ahora, esta cajita al ser de tipo void, para llamarla en un main, es fácil, antes ustedes cuando creaban un método de retorno, si el método por ejemplo, te devolvía un int, ¿dónde lo podían guardar ustedes? ¿en qué cajita? en una cajita, ¿no? en una variable, ¿de qué tipo tenía que ser esa cajita? tipo int, ¿o no? para guardar el resultado que le prometió ese método, bueno, ahora el método devuelvo un void, no me vayan a crear void y una variable, por ejemplo, resultado, no, y aquí llamar al método, no, no hay ninguna cajita que se llame de tipo void, ¿sí? no es que va void y acabó void, eso está mal, para llamar un método void es tan sencillo como decir, mira, ¿dónde está? vamos a marcar, este es tu método, como devuelve muchas cosas, no puede haber una cajita u otra cajita para almacenar tanta información que traiga ese método, por lo tanto, lo único que se hace no es guardar en una cajita el resultado, directamente va el nombre, el nombre del método, intercambio, intercambio vení y le pasamos la información que queremos, los datos, de caso 3 y un 5, nada más, ¿sí? es más, miren cuando lo llamamos, inter, inter, ahí está, intercambio, recibe un parámetro entero a, un entero b y dos puntos devuelve un void, ¿sí? si devuelve un void significa que no lo puedes guardar en ningún lado, ahí está, 3 y 5 le mando, va a recibir un 3 y 5, va a mostrar el 3 y 5, va a ser el intercambio y va a volver a mostrar la variable para ver si se han intercambiado, nada más, no hace falta otra cosa, y ahí está, miren, los valores que ingresan principio al principio son estos, 3 y 5, pero al salir intercambiados sobre las mismas variables, valen 5 y 3, y está bien, se han intercambiado, y si no me creen, manden otro valor, manden 7, manden 9, 95 y ahí está, prueben esto, 7, 95, 95, 7, bien, prácticamente lo mismo, ¿sí? no hay ningún problema, ahora, esta informa, estos datos que tienen ahí 7 y 95 lo podrían pedir por la consola, así que lo podríamos hacer, miren, vamos a pedir aquí, vamos a hacer un ciso ya que tenemos el escáner, aquí arriba que se llama sc, vamos a decir ingrese primer número, primer número, perfecto, voy a leer una variable entera que se llama num1, sc.nexin, voy a copiar lo mismo y voy a pedir otro, ingrese segundo número, y a este le vamos a poner num2, y ahora entonces en vez de mandarle un 7 así fijo, le voy a mandar la variable num1 que es de tipo entero, y la variable num2 que es de tipo entero, para que respete también aquí, llega un entero y un entero, funciona tal cual lo mismo, lo único que tiene que tener en cuenta un método void es que no va al retorno, es más, aquí adentro de este método podrían pedir un dato, podrían decir ingrese, un número, un for, podrían usar on the while, bueno, lo que sea podrían usar, no importa, es lo mismo, solamente que cambia capaz el método en la llamada, porque no se guarda ninguna variable, y que no hay ningún retorno dentro del método, pero igual se está imprimiendo la información que queremos, generalmente estos métodos void se usan para hacer un proceso nada más, un proceso, no para tirar un resultado, solamente hacer el proceso y ya, pero no mostrarle el resultado final, vamos a ver esto, a ver cómo funciona, voy a ingresar dos números, un 6 y un 9, tendría que salir 6 y 9, son los que ingresan, salen 9 y 6, y está bien, está perfecto, funciona tal cual, pero así se llama un método void, solamente por el nombre, o sea esta parte, nada más, ahora, imaginemos esto, no, miren, qué pasaría si, está bien, voy a hacer un intercambio entre números, eso es fácil, podríamos copiar esto y voy a tener otro intercambio, vamos a crear otro intercambio, intercambio 2, y esto en vez de intercambiar números, que intercambie solamente datos string, dos datos string, a y b, imprimo los datos a y b, y aquí la variable auxiliar entonces tendría que ser de tipo string ahora, y listo, ya tenemos un intercambio para intercambiar valores string, lo vamos a probar aquí, abajo de esto vamos a hacer intercambio, vamos a llamar bien intercambio, ahí está intercambio 2, y le voy a mandar dos string, voy a mandar Christian, y aquí vamos a mandar a Pepe, un string, dos strings estoy mandando, uno por aquí y otro por aquí, vamos a ver si ese método lo ejecuta tal cual, primero te pide los números 3 y 4, y ahí está, aquí están los resultados, miren, valor Christian y Pepe y salen intercambiados, sería la misma idea para cualquier otro tipo de datos, si quieren intercambiar un string, un char, un doble, los dos tienen que ser del mismo tipo, ¿no? y la variable del mismo tipo, de esa manera podrían intercambiar valores que ustedes quieran, si, del mismo tipo, están la misma variable pero el contenido es diferente, de esta manera hemos logrado intercambiar valores, obviamente esto lo pueden pedir también por consola, no hay ningún problema